Levanten a mano a quien le mole un buen temporal con su buena lluvia y está deseando coger los trastos, la cámara, la batería, pam, y tirarse a la calle para hacer fotos de lluvias y de temporales, de nieve y de todo lo que sea una buena inclemencia meteorológica. Yo sé que muchos a lo mejor estaréis ahí con el miedo de salir, no salir, de que la cámara se puede mojar, así que es verdad que es un riesgo que hay que asumir y con este vídeo, que llevo yo aquí ya una buena mojada en lo alto, pues voy a intentar daros unos cuantos consejitos para que no perdáis la oportunidad de hacer fotos en estos días tan jodidos pero maravillosos y que vayáis con la mayor seguridad posible. Así que, dentro vídeo. Lo primero que tenemos que tener claro es que nos vamos a mojar. Lo hagamos como lo hagamos, nos vamos a mojar. Y si vamos solos, si vamos sin ayuda, sin que nadie nos pueda sostener el paraguas o nos pueda echar una manita con la cámara y tal, nos vamos a mojar más todavía. Entonces, el primer consejo es que os protejáis. Vosotros mismos os protejáis. La cámara, ahora la protegemos. Pero lo importante es que vosotros estéis lo más seguros posible, que llevéis un buen calzado, un calzón impermeable, guantes si necesario, gorros, un buen paraguas, grandes, estos tipos golf, anchos, porque si vosotros os mojáis, os mojáis los pies, pisáis un charco, tenéis frío en las manos, os aseguro que la experiencia fotográfica se os puede hacer muy, muy, muy desagradable. Así que, abrigarse bien, protegerse bien. Lo siguiente que vamos a hacer es proteger nuestra cámara. Evidentemente, la joya de la corona tiene que ir lo más a salvo posible y aquí ya es donde vienen los miedos. Yo os diría que no seáis tan paranoicos con el hecho de que la cámara se pueda mojar un poquito. Un poquito, ¿vale? Tampoco nos colemos ni nos confiemos demasiado. Sí que es verdad que yo juego con la ventaja de que tengo una cámara que sé que está sellada a las inclemencias, que tengo un objetivo que sé que está sellado a las inclemencias, etcétera, etcétera. Entonces, no me preocupa en exceso que la cámara se me pueda mojar un poquito, como estáis viendo. Yo también a veces me cuelo un poco y me confío demasiado. De momento no tiene ningún disgusto, pero quién sabe. ¿Cuáles son las precauciones que vamos a tener a la hora de salir a la calle con nuestra cámara? Pues la principal es que esa zapata del flash, que generalmente viene descubierta, que la mayoría de cámaras no traen ningún accesorio ni ninguna tapa para protegerla, hay que tener mucho cuidado con esa parte porque ahí hay una toma eléctrica, que es la toma del flash. Si eso se moja, si eso a lo mejor coge humedad, pues se puede dar caso de que nos encontremos con un buen problema o con un buen susto, como mínimo, de que a la hora de poner el flash nos haga cosas raras o incluso por esa toma eléctrica, pues puedan pasar y cosas raras que nunca queremos que nos pasen a nuestra cámara. Lo siguiente que tenéis que saber es que el principal punto vulnerable de la cámara es la unión del objetivo y el cuerpo de la cámara. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Si nuestra cámara no está sellada, pues quizá ponerle un plastiquito o una funda de las que también podéis encontrar en Amazon. Por nada de precio, en cualquier tienda fotográfica, es una funda súper básica, incluso podéis apañar una con una bolsa de plástico y proteger esa parte, que esa sí que es la parte más vulnerable. Yo repito, como veis, no llevo ninguna protección ni nada porque el objetivo está sellado, la cámara está sellada y esa parte sé que está protegida y para la cantidad de lluvia que le cae encima, que yo sé que le va a caer encima, pues no me preocupa en exceso. De vez en cuando, lo que sí que os recomiendo es que llevéis un pañito en lo alto y que de vez en cuando, cuando veis que la cámara está un poquito mojada, pues le pasáis un paño, una toallita chica de estas de lavabo o de estas del descalón, que son cuadradas, que caben en cualquier bolsillo, se la pasáis y le quitáis un poquito el agua y la humedad por encima. Siguiente punto importante, intentar haceros a la idea, no vais a cambiar demasiado de objetivo según estéis fotografiando por la calle. No penséis en hacer eso porque puede ser bastante arriesgado. Si lo vais a hacer, meteros en un soportal, meteros en un lugar seguro donde sepas que no os van a caer gotas de agua ni nada. Secad bien la cámara, secad bien el objetivo antes porque ahí sí que podéis también tener problemas de que se cuela una gotita, de que se cuela un poquito de agua en esas tomas eléctricas entre el objetivo y el cuerpo y de nuevo ahí es por donde vienen todos los problemas. Se nota que estoy grabando aquí a pelo sin protección ni nada porque me estoy mojando yo y se está mojando la cámara y se está mojando la cámara con la que grabo. O sea que aquí hiperrealismo puro. Y el último consejo que os doy es que si vais a entrar a tomaros un cafelito o si vais a entrar a algún lado a tomaros unos churros con chocolate o lo que sea, tenéis que saber que ese cambio brusco de temperatura entre el exterior y el interior, si vais con la cámara tal cual, no la metéis en el bolso, pero ese calor brusco de repente puede hacer que se condense la lente, que se condense parte de la cámara que puede dar también a problemas que nunca queremos que nos pase. Así que antes de entrar en ningún sitio, limpiamos bien la cámara, la secamos bien y la metemos en el bolso. Si hace mucho viento, otra cosa que podéis hacer es coger los típicos burritos de ducha que hay en los hoteles, la de vez traes a uno pillado un par de ellos, porque pueden venir muy bien para estos días de lluvia en los que le ponéis el gorrito por encima de la cámara por donde está el objetivo y la zapata, el flash y todo esto y si la lleváis encima como ahora mismo, por ejemplo, la llevo yo, pues os quita de que caigan muchas, muchas gotitas sobre todo en el objetivo, en el cristal, porque así cuando vayáis a hacer fotos de repente tenéis el cristal lleno, lleno, lleno de motas de agua y un coñazo a lo mejor tenéis que estar limpiándolo cada vez que vayáis a hacer una foto. Así que gorritos de ducha en los hoteles son bien. ¡Gracias! 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 Y lo importante es, cuando lleguemos a casa, que el bolso viene empapado, nada de guardarlo por ahí con la cámara dentro sin echar un vistazo. Vamos a ver que está seca, vamos a ver que todo está seco, vamos a ver que el bolso no tiene mucha humedad, el bolso lo dejamos abierto, nada de aplicarle calor directo porque os lo podéis cargar y cuidamos mucho que las cámaras, los objetivos y todos los accesorios que se han podido mojar se queden guardaditos bien secos para evitar problemas en el futuro.